Muy buenos días, hoy martes futbolero, que tal si aprendemos a hacer unos churros muy mexicanos y los bañamos con una rica salsa de chocolate, un coco horneado muy brasileño y la canaímpa regresa para enseñarnos a preparar un pan de pulque muy mexicano. Además, hoy hablaremos del aceite de canola y los beneficios que le aporta a nuestro cuerpo. Sonríe y disfruta de la comida, esto es Cocinemos Juntos. ¡Eso es todo! ¡Qué gusto que nos acompañe el día de hoy! Muy, pero muy mexicana, es Golgazana. Mira, vamos, ahora sí nos pusimos la verde porque Manny cree mucho en el equipo. Yo creo, creo que vamos a ganar el mundial. Qué bueno que nos permite entonces su pantalla el día de hoy porque estamos muy divertidas el día de hoy. Oye, nada más si te voy a decir una cosa Manny Muñoz, todo lo que le hagas a la Holguita de ahí no lo va a sentir la Olga de aquí porque no andamos vestidas iguales. Ok, si eso dices tú, eso lo vamos a ver. No es cierto Manny Muñoz, lo que tú digas, lo que tú digas. Que yo ya te hubiera encerrado desde hace rato porque te has portado muy mal el maquillaje. Sí, verdad, me porté mal. Muy, muy mal, muy, muy mal. Ahí está nuestra Holguita y esta es Holgazana y conforme se va portando bien el problema se queda ahí. Si se porta mal, la vamos volteando. Si se porta muy, muy mal, va para esto. La encerramos. Entonces todo depende de mi querida Holgazana cómo se encuentre el día de hoy. Pues va a portar muy bien, va muy bien. Vamos bien, vamos bien. Bueno, vamos a empezar a preparar esta receta. Es una receta muy mexicana. ¿Qué tal unos churros mexicanos con salsa de chocolate? Qué rico, los churros buenos. Facilísima de hacer, miren, pero primero les voy a contar que voy a hacer la salsa de chocolate y necesito dejarla reposar. Ya reposó y la voy a poner aquí, ahorita la voy a hacer, no se preocupen. ¿Qué es eso, lechita? Lechita, ahorita la voy a hacer, no se preocupen. Ah, muy bien. ¿Te voy a pedir un favor? Sí, mi niña. ¿Le puedes mover ahí a ese chocolatito, por favor? ¿Cómo, así? Así, con una palita. ¿Lo voy a integrar? Sí. Ok. Y vamos a empezar a hacer los churros. Yo tengo una mezcla aquí que la tengo hace 15 minutos reposando. Porque nosotros llegamos y si temprano, quiero que sepan. Y voy a agregar primero un huevo y voy a batir. Ahorita la voy a hacer, no se vaya, no se me haga bolas. Lo que pasa es que si no lo hago... Sí, sí, sí. Con calma. Nos gana el tiempo, ¿verdad? Exactamente. Ahorita les vamos a explicar paso a paso, no se desesperen. Exactamente, paso a paso. Esta masa la podemos hacer con tiempo. La cosa es integrar todo perfectamente. Yo... ¿Y si es fácil, Manny? Está fácil, está un poco dificilita, no es tan fácil como yo estaba pensando. Lo quería hacer a mano porque tengo muchas señoras que no tienen procesador. Claro. Que si yo le hiciera en el procesador, señora, iba a ser mucho más fácil. Pero miren nada más, aquí está perfecta. Y le estoy haciendo a mano, gracias a las señoras que me están pidiendo que lo haga yo a mano. Ya se integró el huevo, me tardé un poquito más. Y está lista mi masa, nada más le entró un huevo, no la quiero más aguada. Ya así nada más. Así ya. Completo, Manny, yemita y clara. Yemita y clara. Ahí está ya, se forma el pico y la tenemos lista. Esta masa la voy a dejar tantito mientras que hago la otra, ¿ok? Ok. ¿Qué necesito para hacerla? Necesito fundir dos cucharadas de mantequilla en un recipiente. Ahí estamos. Ajá. Vamos a que se funda muy bien. Voy a agregar azúcar. Ajá. Así me van a salir más dulcecitos. Tengo aceite caliente. Lo que está haciendo el gazon es la salsa de chocolate. Sí, le estoy aplastando para que se vaya... Y si no te quedas y ya estaba muy fría, te pido un favor, métela en el horno de microondas por 10 segundos. ¿Sabes cuánto es 10 segundos? Sí, mi niña, 10 segundos. Uno, dos, tres, cuatro, uno. Ustedes ya pasaron 10 segundos. Por favor, métela también, ¿ok? Se me va a fundir la mantequilla, solo que mi hornilla estaba fría, ¿ok? Voy a agregar el agua. Ya se fundió la mantequilla. Ya está, Manny. ¿Ya, corazón? Ya. La salsa te quedó perfecta, holgazana. ¿Cuántos segundos? Fueron 20, 5 más. Miren qué perfecta salsa le quedó holgazana. Muy bien holgazana, lo hiciste perfecto. Gracias, mi niña. Ahora voy a dejar que hierva. Vamos a hacer la salsa de chocolate. Mi mezcla de churro ya está hecha. Ahora, para hacer la salsa de chocolate está muy fácil, pero tenemos que hacer una infusión. Y el chiste es que se penetra de ese sabor de canela y de chile de árbol. Voy a necesitar, fíjate muy bien, leche. Un chile de árbol. Chile de árbol, aquí lo tengo. Chile de árbol, una pizca de sal, azúcar, ¿qué tal tequila? ¡Órale! ¿Y qué tal rajita de canela? Eso es todo. Partido en trocitos. ¿Ok? Ok. Listo. Esta salsa la voy a dejar hervir. La vamos a dejar hervir hasta que suelte el hervor. En cuanto suelte el hervor, les voy a pedir un favor. Por favor, la apagan y la dejan reposar. Por favor. ¿Por qué? Para que se infusione todo. Pasando unos 10 minutos, vamos a pasarla con el chocolate con lo que hizo el gasana y la coló. Es muy importante colarla. ¿Ok? Ok. Ya tenemos la salsa de chocolate. ¿Está lista? Lista. Ok, corazón. Bueno. Ahora, señora, por favor, vea para acá esta mezcla de churros. Es muy importante este paso. Voy a poner el harina. ¿En qué mani la estás haciendo? De un solo golpe. ¿Qué tenías, mani? ¿Agua? Agua. De un solo golpe, como si fuera un engrudo. ¿Se acuerda cuando jugábamos a los engrudos? Ajá. Bueno. Y que estábamos pintando la, digo, haciendo piñatas. Ajá. Así. Esto vamos a hacer. De un solo. Y aquí voy a estar batiendo unos cuantos minutos a tener una mezcla como la que tenía yo aquí antes de agregar el huevo. Ok. Pero tenemos que estar haciéndolo y batiendo. ¿Podría así ir con cocina y decirle que se me pasan mi palita de madera? ¿Tu palita de madera? ¿Cómo no? Esta es una masa de chus. De chus. Le podemos decir. C-H-O-U-Z. Es un pan muy francés. Y el chiste es que va a estar lista cuando vamos a empezar a oír con una especie de vapor que sale. Se empieza a separar de los lados. Y está lista. Esto lo tengo que hacer con una palita de madera mucho más fuerte. Yo aquí ahorita no la tengo mi palita de madera. Pero está lista mi masa. Vean la consistencia de la masa. Ah, gracias corazón. Gracias. Muy bien. Esa es la que estamos. Ya que está esta, la voy a dejar reposar. Si yo le pongo los huevos directamente en este momento, voy a tener huevos revueltos. Entonces, ¿qué hago? Dejarla reposar. Ajá. Un ratito. Y luego le pongo los huevos. Ya le pusimos el huevo. Miren qué buena masa tengo ya. ¿Después de unos 15 minutos? Después de unos 15 minutos. Voy a retomar otra vez todo. Puse mantequilla y azúcar. Puse agua. La dejé hervir. Y de un solo golpe agregué la harina. Y mezclé y mezclé hasta que se me separara y tuviera una consistencia de una masa que se me puede separar de las paredes. Y se oye un psss, psss, cada que la muevo. ¿Ok? Eso significa que la harina ya se coció. Para la salsa de chocolate pusimos leche, canela, chile de árbol, azúcar, tequila y una pizca de sal. La voy a dejar hervir por 15 minutos. ¿Ok? Después de 15 minutos, la voy a poner en mi salsa de chocolate, en un recipiente. La colé, fue muy importante. ¿Ok? Ok. Ahora. Vamos a poner la masa. En una manga. Yuda. En una duya. Duya. Yuda. Yuda. En una duya. En una duya. ¿Listo? Pues no es tan difícil. No son tan difíciles. No. Son de trabajito, son de trabajito. Pero vale la pena unos churritos, qué rico con su salsita de chocolatito. Exactamente. En estas tardes, que bueno, con estos días y la mañana hace calor, pero qué tal en la tardecita ya la lluviecita y todo. Exactamente. Ahora, aceite muy caliente. Fíjense aquí mi mezcla de leche. Ya se mezcló todo. Voy a retirarla del fuego. ¿Para qué? Para que se haga la infusión. Todos los sabores tomen esos sabores que necesitamos. Ahora sí, vamos a jugar a... ¿A qué? A los churros. A los churros. Pero necesitamos un cuchillito. ¿Cómo lo quieres, Manny? Necesito un cuchillito con filo. Aquí lo tengo ya. ¿Listo? Ahora sí, vámonos. ¿Has hecho ya churros, Manny? Claro. A Paco Muñoz le gustaban muchísimo. ¿Sí? Sí. Ahora. A ver ahí. Fíjense muy bien. No sé si se hable con la tijera o con el churro. Con el cuchillo. Ahí está. Oye, recién hechos buenos. O sea, riquísimos. Qué rico, Manny. Vamos a sacar hasta aquí. Y tengo un recipiente para recibirlos. Sus churritos. Aquí los puedo ver. No somos unos buenazos aquí en Cocinemos Juntos. Sí, la verdad sí, Manny. De todo hacemos. De todo. De todo hacemos. De todo. Y de todo lo que no, inventamos. Así es. Ahora, mezcla azúcar con canela en ese recipiente. Es muy importante. Pero con la duda no los dejamos. Con las dudas no los dejamos. ¿Toda la canela, Manny? Toda la canela y todo el azúcar. ¿Yo mis manos limpias? ¿Es con manos o con qué? Con manos, con las manos. Sí, ¿verdad? Hasta acá me llega el olor. Qué rico. Churritos, señora, para la familia. No, no, bueno. Ahora, señora, vean esto, por favor. Miren nuestros churros. Bañaditos. Bañaditos en azúcar. ¿No es una delicia? ¿Les gustan, chamacos? Miren estos churros, por favor. Miren, por favor. No, bueno. Bueno, somos unos buenazos. Me voy a tener que ir a un corte comercial. Yo tan feliz que estoy con mis churros. Cada vez iban saliendo más grandes. Sí, ¿verdad? Vamos a ver otros. Antes de irnos, rapidísimo. Vamos a hacer unos chiquitos. Para no quedarnos con la masa. Para que volvamos a ver cómo caen. ¿Ok? ¿Va? Ajá. ¿Cómo caen? No, chiquitos. Ahora se usan churros chiquitos. ¿Ah, sí? Ahora sí, vamos a ir a un corte comercial. Y no se vaya porque vamos a preparar, ¿qué, mi querida Olga Zana? Vamos a preparar una rica ensalada verde con mangos y nuez y un rico coco como este, Manny. ¿Y luego? No, un rico coco horneado, muy brasileño. Ah, un rico coco horneado, muy brasileño. Eso, Mero. Muy bien, ¿ok? No se muevan, por favor. Y un delicioso pan de pulque, ¿ok? Vamos a un corte. Ahorita venimos. No se vaya. Esto es... ¡Cocinemos juntos! ¡Están padrísimos!